Estoy llegando La delfina Es que la delfina para estas cosas es muy sencillo Empezamos en 3, 2, 1 Empezamos en 3, 2, 1 Que onda canales, al habla La delfina y el delfín y hoy os traemos una reacción que ha seleccionado mi hermana porque se la han pasado por Instagram porque siempre se está leyendo por ahí por Instagram que le digo, madre mía delfina, lees a todo el mundo Instagram, comentarios, Youtube, todo Lo leo todo a la delfina, y se trata de Un videito muy especial de Yula y un youtuber muy famoso que se viste de indigente y compra todos los puestos callejeros Algo así Así que vamos a ver, vamos a ver que sucede A mi hermana le encantan los experimentos sociales Sí, me encantan La verdad que sí Además, como soy muy inocente, yo... Se los creo todos Este seguramente sea verdadero porque es de Yulay y entonces me fío De hecho, por eso lo reacciono Sí Pero hay muchos de estos vídeos que son falsos y por favor, tengan un poquito de criterio De hecho, muchos seguidores me han dicho Os vais a emocionar con este vídeo O sea, es que tengo ganas de verlo de verdad Así que venga, sin más dilación A pasarla chingón El día de hoy nos hemos caracterizado como una persona que vive en situación de calle ¡Uh! No man, qué cambio, eh Vamos a premiarlas Con un billetito ¡Qué fe! ¡Un pesito! Lo que sí Sí está bien conseguido la neta, eh Está... ¿A qué está logrado? Un cachito de frutita Debe ser el tamén lo que a veces no te han mejorado Tú cómpreme un refresquito, ¿sí? ¿De qué quieres? ¿Qué es lo que se... Carnal ¿Una monedita no tienes? Le dame un cigarro ¿Por qué eres chido? Ten para ti, va ¿Cuánto vale todo su puesto? No lo vendo, jefe ¿Me completa mis cinco? No, échalo No se voltee, jefe No me dé la espalda así Bien sabemos que los mexicanos siempre tiramos un paro, ¿no? Toda la merca, échamela Ay, gracias Gracias, eh Mere, para usted ¿Es en serio? Sí, jefa Gracias, carnal Mira, está para ti esto, va Chido Espérense, jefecita Mire, venga Para usted Muchas gracias Gracias, jefecita Gracias Pinta muy bien, eh Acompleteme Para mi pasaje No he tomado nada de agua Amigos Amigos ¿Qué trajita? Amigos El día de hoy Nos hemos caracterizado Como una persona Que vive en situación de calle Y traemos una bolsita Viene llena de dinero De billetes Más o menos Le calculo Traemos unos 25 mil pesos En nuestra bolsita Y 1250 euros Vamos a probar a la gente Para ver si me tiran un paro Aquellas personas que me tiran en una esquina Que me ayuden Vamos a premiarlas Con un billetito ¿Qué fe? Un pesito Cinco perecitos Es más Hoy por mí Y mañana por ti Cinco barujos ¿Qué te cuesta? Bueno, en fin Aquella persona Que me eche la mano Que me tiran un paro Que me haga pelear Lo vamos a sorprender Con un billetito, ¿no? Carnal, cinco barritos ¿Me regalas tu agua? Cinco pesitos Alguien que me invite de comer Invítame de tus habitas Gracias, carnal No, no, es que está muy bien conseguido ¿Eh? Sí Desculpe, patroncito ¿Cuánto tiene los taquitos? ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro ¿Me puede vender un taquito de a cinco pesitos? Sí Muchas gracias, ¿eh? Qué buen corazón tiene Qué bueno Como le ha dicho No he comido Ya le ha dado dos Le ha dado dos Qué buen corazón tiene ¿Puedo quedarme aquí? ¿Me puedo sentar? ¿Y se han vendido bien? ¿Desde qué le empiezan, oiga? Desde las diez Y no creo que se llama el aspecto aquí Es que no me va a añadir en diez Perdóneme No, me puedo sentir ¿Cuántos tacos tiene más o menos ahorita? Ay, no sé Que me los viera para mañana y se los pago Es que no he comido Es que yo no veo más trabajo que ver con los tacos Pues si fuera mío, pues todavía sí Mira, no te preocupes ¿Cuánto es de tus taquitos? ¿Cuánto más o menos tacos tienes? Todavía tengo muchos, chicos Como unos cien ¿Como unos cien tacos? Mira, te los compro todos De verdad ¿Cuánto es? ¿Setecientos? Mira, perdón, le voy a dar setecientos Le voy a dar tres mil pesos ¿Le parece bien? ¿Eres el de los videos? Sí, soy ¡Ah, lo he reconocido! Mira, es para ti Gracias por tus taquitos Chido, mira, ahí estamos grabando No, qué chingón, eh ¿Cómo se llaman? Enrique El amor del Quique Y Perlita No manches, es bien buena onda Yo solamente le iba a comprar solo un taquito Y ellos me ofrecieron otro taco extra No, gracias, eh ¿Y por qué lo hicieron, oiga? Porque hay que ser humanitarios, ¿no? Todos necesitamos algo una vez ¿Podemos regalar unos taquitos? A ver si los quieren ¿Qué le parece si los otros los venden? Nomás denme 50, ¿vale? ¿Quieren unos taquitos? Juanito Alimaña ¡Guau! 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 ¡Ay, rico, rico! Oiga, mi jefe ¿Cuánto vale todo su puesto? No, no vendo ¿Pero así, más o menos? No sé, no hay nada más trabajo, carajo ¿Y que me lo venda así, todo eso? No, carajo, no vendo ¿Se lo compro? No, carajo, no vendo ¡Se lo compro, mi jefe! Véndeme 30, jefe ¡Es real! Sí, pero no ¿30 cocteles? Ahorita que venga Bueno, tenga más, mire No sé, seguro Entonces, ¿por qué no me lo quiere vender? Primero me dice, véndeme el puesto Véndeme todo su producto No No sé qué realmente quiere Pues todo No sé qué quiere Va que sí, jefa Pero no, se enoje Se lo voy a comprar No sé qué tanto quiere Pues todo ¿Cuánto le calcula? Para que me entienda mi patrón Mira, le voy a dar mil pesos, por supuesto Ahorita mismo Dos mil pesos ¿Jala o no? Claro, es que te viene un chico así vestido Claro que Una persona así vestida y tal Con una bolsa llena de dinero Y dices, ¿este de dónde ha sacado el dinero? Claro, no te transmite confianza Claro, nosotros porque estamos viendo desde la cámara Sabemos que es una cámara oculta Pero a ti te pillan tu día normal Y viene este señor Que parece un indigente, ¿no? Porque lo han vestido así Y con una bolsa llena de dinero Y lo primero que te pregunta es Quiero comprarte un puesto Te compro el puesto ¿Cuánto por el puesto? Pues hombre, te tiene que impactar Claro Si eres un poco más joven Igual dices, vale Esto es una cámara de estas ocultas De youtubers y tal Y te puedes imaginar Pero este señor Que el pobrecillo Seguramente tenga que estar ahí Todos los días en su puesto Trabajando sin parar, etcétera Y dice ¿A qué quiere marearme? Sí, de hecho Como que no asimilaba, ¿no? Es que no sé qué quiere No, no Y él dice No, le comprarte todo Y él No es que no sé qué quiere No sé qué quiere No sé Miren, vamos a hacer esto Aquella persona que me preste 5 pesitos Para una agüita Para dar el bajoncito de los taquitos Le voy a dar todo esto, ¿vale? Aquella persona entonces Que me dé 5 pesitos Son como unos 4.500 5.000 bolas Ojalá alguien me tire un paro Me dé 5 pesitos Para un agua ¿No tiene 5 pesitos? Para un agua, jefe 5 varitos Disculpe, jefe ¿No me quiere invitar a un charris? Un charris Acompleteme Oiga, patronacito No me puedes dar de charquitos Que no han tomado agüita De charquito Nada más dame ¿Sabes? Te la cambio por esto, mira Te la cambio por esto, mira, carnal Pero no me quisiste dar un charquito Sí, carnal ¿Por qué no me diste un charquito? ¿Qué te costaba? Perdón, perdón, perdón Confianza, desconfianza No, los entiendo, los entiendo, ¿vale? Gracias Vale Oye, carnalito ¿No tienes un charris que me invites? Te regalo un cigarro No, pero es que busco un charris Una agüita No, 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 no Invítame, mira Nomás me faltan 5 pesitos Para un charri Te regalo un cigarro Ándale Tienes cambios Escucha de tus monedas Se ve que tienes varo Te regalo un cigarro No fumo Si no, sí, gracias, carnal Pero mira, ven, carnal Mira Porque eres chido Ven para ti, ¿va? No, no, no Ten para ti Para ti No, no, no Porque eres buen pedo, ten No, no Sí Sí, órale Sacrita Sí, carnal Se hubiera dado más Pero si me hubieras invitado un charris No, mira Es lo único que tengo Solo ocho varo Y esto me pasó que nada más Pero ahí tienes 500, ¿va? No, va Muchas gracias, carnal Chido, ¿eh? Miren, ese güey se fue bien rayado Con sus 500 peluchorares Miren, ahí en la esquinita Hay una señora que está vendiendo frutita picada Vamos a comprarle todo su puesto Pero primero vamos a ponerla a prueba Vamos a ver si nos vende a coser Medio vasito de fruta picada, ¿no? Se ve que es buena onda la cefesita Disculpe, mijita No he comido ese de la mañana No me podrás dar un cachito de frutita No he vendido No has vendido nada Pero que me regales tantita frutita Nada más poquito De lo que sea Oye, qué buena gente eres, ¿eh? Por darle frutita Yo sé también lo que a veces no tengo para comer Qué buena onda Gracias, ¿eh? Que Dios te lo multiplique Y te dé muchísimo, ¿eh? ¿Qué quieres? Lo que sea tu voluntad Y ahorita, ¿cuánto tienes aquí? Invertido Uy, aquí Yo creo que más de mil pesos Ahorita la fruta está cara Mira, no te me preocupes ¿Cuánto me lo vendes? Ay, ¿cómo crees? ¿Pero qué vendo? ¿Me lo fías y mañana te pago? No, amigo, decimos No, no compro la de más mercancía, no Así está bien, gracias, ¿eh? Y no he comido, ¿eh? Yo tampoco había comido hasta menos ¿Te puedo comer conmigo? Así está bien, gracias ¡Mmm! ¡Mmm! Qué buen corazón, Dios mío ¿Cuánto me vendes tu puesto? Ay, el puesto no lo puedo vender Te lo cambio por todo lo que tengo aquí Híjole, amigo Pero ese señor, quédatelo, ¿va? Ay, no Sí, quédatelo Ay, muchas gracias No, de qué Ya sé quién eres Y sí he visto tus videos Sí, me aparezco Sí Pero desde el principio sabías quién era La verdad no Créeme que esto No va a ayudarme Ahorita Muchas gracias Gracias Me van a comer aquí Gracias Guau Ese te voy a reconocer que me emocionó un poco, ¿eh? Sí, ha emocionado porque además la chica le dice Yo sé lo que es, no tener para comer No tener para comer Y ahí los ojitos se me llenaron de lagrimillas Y de hecho, se me ha erizado la piel O sea, ahí me emocioné de pensar ¿Cómo puede haber alguien tan buena? Gente tan buena Porque de hecho la chica le ha dicho que no ha vendido Ella estaba ahí y no había vendido Y aún así le regala la fruta O sea, impresionante Mira, todo eso que estamos haciendo es con cámara oculta La gente ni se lo espera Hijo de eso ¿Cinco pesos que me regales para una agüita? Pero no tengo cinco ¿Cuánto tienes? Cuánto peso Échame ese peso Mira, te lo cambio para ti esto, ¿va? Todo bien, todo bien Te lo cambio ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Dinero, güey Dice, ¿qué es esto? ¡Es dinero! Gracias, ¿eh? Qué buena onda Es que ya sabe el carnal que era yo, ¿no? Esperaba que le diera dinero, ¿no? ¡Shit! ¡Toma todo avanzador! Me hacen falta cinco pesos para un agua No hace malo Para lo que papi Déjeme cinco pesitos ¡Ven, jefe! Ándele, mire No, no se ganó Ay, se me cayó el dinero Oiga, jefe ¿No me quiere invitar un cherries? No se voltee, jefe No me dé la espalda así Tengo mucha sed Mire, jefe, venga Me dieron este dinero Y es para usted, mire Toma Mire, para usted Así es que me llores Te voy a comprarme esta Pero es para usted, jefe Me lo dieron Gracias Tómelo No, te voy a comprar yo Es real Gracias Tómelo, es para usted Gracias No, el señor ¿No lo agarró? Es que ¿Tú lo agarrarías ese dinero? Yo no sabería si agarrarlo, eh Lo digo en serio Hombre, ¿de una persona así? Claro No, yo creo que no Porque pensaría que es robado, evidentemente Billetes así en una bolsa Y digo ¿De qué va a tener este dinero? No, yo no pensaría eso Lo primero que pensaría es Se le ha ido la cabeza, ¿no? Y le hace más falta a él que a mí Que está en la calle O sea, pensaría Lo primero que pensaría es que Se le ha ido la cabeza, ¿no? La típica persona que Está en un momento No sé O borracho O lo que sea No, no No lo agarraría Pero por ese motivo Porque pensaría Este hombre Se le ha ido Vamos, totalmente Y le hace más falta a él que a mí Pero claro Si ahora viene alguien Con un traje chaqueta Bien vestido Y te dicen Mira que estoy regalando dinero O lo que sea Pues diría Pues igual soy una premiada Claro, claro Agarro el dinero No me plantearía De dónde viene Si ha robado O diría Tiene nombre El billete Pues para Delfina Pero de alguien así No Oiga mi jefecito Vendeme un taquito ¿Qué buena onda es usted? Miren el jefe Nos va a regalar Una gordita Bien buena onda el jefe Muchas gracias jefe Le doy 3 mil pesos de propina Mire jefe De propina para usted Es de propina 150 euros 150 euros Muchas gracias Bien sabemos que los mexicanos Siempre tiramos un paro Siempre somos bien aliviados Bien buena onda Vamos a seguir obsequiando el billete Ahorita estamos en una gasolinera Y le vamos a llenar El tanque de gasolina A quien se deje ¿No? El que quien diría Que una persona En situación de calle Les llene su tanque de gasolina A todos los carros Hola Muy buenas tardes ¿Cómo está Oiga? Usted en que trabaja Si se lo puedo preguntar Venden gas Está bonito su bochito ¿Cuánto le va a echar de gasolina? Si se puede saber Quiero decirle que Si nos permite Le llena su tanque ¿Sí? En serio Se lo puede llenar por favor Yo se lo voy a pagar ¿Nunca he llenado su bocho? No ¿Es la primera vez? Sí Sí Son 576 Miren que pesita Se lo pago 3 600 En cambio para usted ¿Vale? Que llenar el tanque Le ha costado 28 euros 576 28 euros Más o menos ¿Estoy calculando bien? Sí, sí, sí 28 euros Qué barato ¿No? A mí llenar el tanque Aquí me costó La última vez 100 euros Que son 2000 pesos Pero es muy barato eso Igual el bocho Tiene menos capacidad Tendrá mucho Y además está más barata Allí la Tampoco tanto Y yo cuando fui Lo comparamos Bueno está A 1 con 1 A 1 con 2 Aquí llegó a estar A 1 con 9 Ya, pero hombre También habrá subido allí Y habrá bajado Ahora por ejemplo Yo cuando estuve Cuando estuve ahí en México Me alía a 1 con 1 O 1 con 2 Y aquí en España Estaba con 1 con 9 En ese momento Pero claro Ahora por ejemplo Estará aquí en España Hay muchas gasolineras A 1 con 4 O 1 con 5 Sí No hay tanta diferencia Ahora no Yo te hablo de Ya, ya De entonces Eso a mí me impresiona muchísimo El Abrazarlo Abrazarlo Cuando se ha sentado En el puesto de taquitos Que él mismo le ha dicho No te molesta Que esté aquí Porque daré una mala imagen Ya Eso a mí también Me impacta muchísimo Te lo lleno No Mira Créeme Mira ahí te va Es que ando juntando dinero Y de lo que junté Te lo voy a llenar No es para ti hermano Te lo lleno Ay que buena onda Te lo voy a llenar No Que si tengo Unos mil pesitos Mira está para ti esto Va Chido Pero mejor Es que si bien se lo hagan Si luego No Chido No Qué buena onda Gracias Venga jefe Hágame valer No me podré completar Poname una agüita Es que no tengo mucha sed Tírenme paro jefe Hágame valer No me dejan entrar Me compra un refresquito Y se queda con el cambio Ay hermano No me regalas tu coquita No Señora hermosa preciosa Me puede comprar un refresquito Es que no me dejan entrar ¿Por qué no lo dejan pasar? Cómprame un refresquito Sí Estaba hablando por teléfono De lo que sea Qué buena onda es usted Bueno ya ahorita pasó A comprarme un refresquito Hasta se enojó con los de aquí Del Oxxo Pero si nos dejan pasar Los del Oxxo Es parte del video Es que ya se tardó Yo creo que se está peleando Con los trajeros Muchas gracias Oye ¿De dónde es usted? De la agua ¿No será del cielo? Porque mire Venga Mire para usted No ¿Cómo cree? Para usted jefa Mire Es para usted Es para usted Por su buena acción Tenga Más dinero Para usted Venga Venga Me compró un cherries No ¿De verdad? ¿Es en serio? Sí Tómenlo Muchas gracias ¿Es en serio? Sí jefa Me compró un cherries ¿Por qué? Pues porque Que sí lo necesito ¿Cómo está? Gracias 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 ¿Es en serio? ¿No me van a saltar? No ¿Por qué le vamos a saltar? Gracias Que Dios te bendiga Igualmente Gracias por el refresquito Ya se me hacía falta No manches No me quedan Dar un paro Se la arruinó a la señora ¿No? Ay yo estoy llorando No la delfina Es que La delfina Para estas cosas Es muy chiquita Le llega Es que me impactó mucho La mujer Porque encima dice Que lo necesitaba ¿Sabes? Como que me hace falta Le hace falta Y la mujer para Va hablando por teléfono La mujer va hablando Por teléfono Y ya normalmente Cuando estás hablando Por teléfono Vas como evadido La excusa perfecta Para no hacerle caso Perfecta Y sin embargo Se ha indignado Tipo ¿Cómo que no te dejan pasar? Exacto ¿Sabes? Como aquí injusticia Yo le compro la bebida Todo Y claro Pues la mujer Encima se emociona Y al principio Es como No ¿Qué crees? Como diciendo No No lo puedo aceptar Y encima dice Que lo necesita ¿Sabes? Que eso es Buah Grandioso De verdad Esa señora Se ganó el cielo De verdad ¿Cómo ven la siguiente va? Le estoy comprando Todo el puesto Y no lo quiere vender Y no lo quiere vender Aquí sale más Es que Le voy a decir algo Está bien güey ¿Por qué nada más lo vende? Es que no tiene nada más trabajo Bueno nada más trabajo Yo soy un trabajador Nada más No es mío Aquí salen Tres mil Para todo De mercancía Si yo saco cuenta Al rato ¿Qué le voy a entregar A su dueño Mire ¿Venme lo tuvo? Sí, está bien ¡Carnal! ¿No quieres un cóctel? ¡Gratis! ¡Me vacunaron! ¿Cuántas veces los vende? Che que le decís Original jefe Si lo hubiera comprado Todo pero no quiso Mira Ahí estamos grabando Pero no me lo quiso vender Jefe Pásele Pásele por sus cócteles gratis ¡Cócteles gratis! Mira ¡Ven carnal! ¿Tien? ¿Para ti? Me quede chido güero Gracias Güero Mira Y de tu servilleta Tienes uno de 200 Para que te limpies ¡Chido! ¡Venga por un cóctel! ¡Qué gusto ver! ¡No manches! Siempre veo tu video Ya se me ha ratado ¡Te he reconocido! ¿Cómo no? Siempre he visto tu video Gracias Y un like Me da mucho gusto verte Gracias Gracias Que Dios te dé más Para usted Para que te he hecho Una comidita mañana ¿Vale? Gracias Güellai Vale Gracias Como no siempre me meto yo Todo por eso Te estoy diciendo jefecito Póngase las pilas Te estoy diciendo Coméndame todo ¿Por qué no me lo quiere vender? Pero no me sigo ofendiendo No pasa nada Me lo llevo a estos Vale Quédeselo con los demás Sí Sí, chido No pasa nada Yo te voy a ir mal Gracias No pasa nada Güellai Seguieron sequeando más Coctelitos Para toda la banda ¿No? Coctelitos Tres pesos Para mi agua Tres pesos Tengo cinco Ay, jefecita Espérese, jefecita Mire, jefecita Qué buena onda es usted Mire, jefecita Es para usted Por invitarme Una agüita Como te voy a recibir El dinero Usted Muy buena onda A ver, pero ¿Por qué usted me regaló Cinco pesos Por un agua No, porque tú me pediste ¿Pero por qué? Mire Porque te quise dar Venga, para usted Tómelos Se lo voy a poner aquí Es real Adiós Pero es que usted es bien buena onda Chingada Claro, es que la gente no entenderá Es que hay gente que es un truco de pan Pero es que La reacción yo la entiendo La primera reacción O sea, tú lo ves así vestido Y te está pidiendo para un agua Tú le acabas de dar A lo mejor tres pesos Y él te da un billete Y claro, lo primero que piensas es Pues te acabo de dar yo para él Para el agua Claro, la primera reacción Es como así como muy de sorpresa Pero bueno, ya está con la cámara Claro, pero voy a la buena onda Y el buen corazón Y no, así no quiere Que mucha gente no quiere Aceptar el dinero No, es impresionante Impresionante Qué buen corazón, ¿eh? No, cómo te voy a recibir De mi dinero Mira, qué facilita No me sigue haciendo Porque le voy a dar más dinero, ¿eh? Tengo más dinero No, cómo te voy a recibir Mira, atento No, 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 no Nomás con que le dé toda la bolsa, ¿eh? Lindo chico No, jefecita Te estamos grabando ¿Cómo se llama? Marielena Una abrazo, doña María No estoy mugrosa, no estoy mugrosa ¿Quién eres? Soy Ulay Ni se lo hubiera imaginado, ¿eh? Mira, yo soy bien lindo Pero bien lindo ¿Por qué? Me dan ganas de llorar No, no llore, jefecita Muchísimas gracias Que Dios te siga dando Para que ayudes a la gente ¿Sabe? Muchas gracias, jefecita Gracias, jefecita Gracias, jefecita Adiós Adiós Ay Qué chida, qué buen anda Qué linda, don jefe Es que estoy con mucha sed La completa para un churris Muy refresquito Es que estoy con mucha sed Soy Ulay Ulay Ah, creo que te sigo, aguanta El día de hoy nos vemos Nah, qué buen vídeo, ¿eh? Guau, o sea, gracias Gracias por quien nos recomendó este vídeo O sea, impresionante Así de impresionante La reacción de las personas Ver lo que él hace No sé Ha sido No se me ha dejado sin palabras La verdad Sí Y claro, nosotros Por ejemplo Muchas veces en estos vídeos El señor, por ejemplo Del puesto Dices Qué antipático, ¿no? A lo mejor No, yo entiendo Pero realmente lo entiendes Porque sí que es verdad Que por ejemplo En Ciudad de México Cada dos metros Tienes a alguien pidiéndote Claro Y tú quieres dar Porque siempre te gustaría dar, ¿no? Pero llega un momento Que tendrías que estar dando Todo el rato Todo el día, claro Y que así haya personas Que se paran Que te dan Que se preocupan Como la señora Que estaba hablando por el teléfono O la otra Que no quería ni aceptar el dinero O el del puesto de tacos O sea, el primero Ese también me impactaba Le iba a vender el primero más barato Porque solo tenía 5 pesos Luego le dice Que no ha comido en todo el día Y ya le da 2 Y le permite sentarse A pesar de la apariencia O sea, brutal O sea, esto muestra El corazón que tienen Muchos mexicanos La gran mayoría Sí Carlos, por ejemplo Un gran amigo Que tenemos allí en México Él casi siempre daba Pesitos A toda la gente Que él consideraba Que lo necesitaban de verdad O por ejemplo A los niños O que sea Siempre le daba pesitos Le decía Que vaya bien, carnal Pero así, ¿sabes? Porque nunca Nunca sabes cuándo Puedes ser tú ese Porque muchas veces Se le complica a la gente La vida da muchas vueltas Sí, sí, sí Además de verdad Bueno, chicos De verdad Me ha encantado el videíto Del fin a ti Creo que también, ¿verdad? Sí, sí, sí Aunque no lo exprese Porque no lloro Y esas cosas Tengo sentimientos A ver no soy un delfín de piedra Es verdad Nada, chicos Que muchísimas gracias Por recomendarnos este videíto Que nos ha encantado Y si a ustedes También les ha gustado Tanto como a nosotros Dejen un buen like Suscríbanse Si no lo están Y hasta pronto Del fin extraño Os queremos Hoy por ti Y mañana por ti ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE!